Bienvenidos a este vídeo en el que veremos qué es un bloque de Gutenberg. Mi nombre es Nadia Prida, me dedico al desarrollo de aplicaciones web y móviles. Entendemos los bloques de Gutenberg como un conjunto de contenidos que dan lugar a los elementos de los cuales se compone una página web. Los bloques de Gutenberg pueden contener títulos, textos, párrafos. Gutenberg por defecto trae una gran variedad de bloques, veamos cuáles son. A la hora de añadir un nuevo bloque de Gutenberg, Gutenberg nos los distribuye por categorías. La categoría común, la categoría de formato, la categoría de diseño, los de widgets y los indebidos. Dentro de cada una de ellas tenemos una gran variedad de bloques de Gutenberg. Todos estos bloques de Gutenberg nos ayudarán a completar las partes de nuestros posts o de nuestras páginas webs. Si ninguno de nuestros bloques, de todos estos bloques que vemos aquí cumplen con las características de los bloques que estamos buscando, podemos desarrollar nuestro propio bloque de Gutenberg. Hasta aquí este vídeo sobre Gutenberg. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre Gutenberg, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Openwebinas.